¡Vamos! Sale banda Vamos ya aquí en la Ronda 2 Va en primer lugar mi compadre Miguel Segundo yo con WR Festa de este lugar F Taking detrás de mi de la ciudad ¡Suscríbete al canal! La Vida ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo vienes a madres, carnal?! ¡No te pude alcanzar en todo el tiempo, carnal! ¡Dale, carnal! ¡Échale! ¡No, tú, carnal! ¡Tú, carnal! Porque ahí vienen Para llegar antes que ellos Si carnal, vamonos Chinga eso Que paso carnal Puto caballisimo carnal Vente Aquí está Vente Vente